Como segunda medida es importantísimo conocer nuestra compañía, pero no solamente la compañía, sino el entorno en el cual se desenvuelve la compañía a nivel nacional e internacional, saber cuáles son esas mejores prácticas para prevenir el lavado de activos en ese sector. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados. Para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Ya sabes que este espacio está creado especialmente para que puedas aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple y sin tanto enredo. Les saluda Nicola Alcózar del equipo de Pirani y les cuento que en este episodio tenemos un invitado muy especial desde Colombia. Se encuentra con nosotros Ricardo Gómez, quien es contador público de la Universidad del Valle con especialización en auditoría de control interno y aseguramiento por la Universidad Libre. Cuenta con una amplia experiencia en el campo de la implementación y operación de los sistemas de administración de riesgos, especialmente en Riesgo Lab. Actualmente es oficial de cumplimiento en una compañía de la industria farmacéutica. Hola Ricardo, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola Nicole, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto compartir contigo y con todos los que nos escuchan. Pues el día de hoy, qué más que poder compartir de esto que nos apasiona, que es el mundo de los riesgos. Entonces, aquí estoy cumpliendo la cita con mucho gusto. Súper Ricardo. En este episodio nos vamos a adentrar en el mundo del sistema de la administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. O mejor conocido como SARLAF. Ricardo nos va a estar aclarando el panorama que debemos conocer sobre este tema. Ahora sí Ricardo, ¿te parece si partimos definiendo a qué se le conoce como SARLAF y cuál es su objetivo? Claro que sí Nicole. El SARLAF es conocido como sistema de administración y gestión de riesgo. Efectivamente para prevenir el lavado de activos o la financiación del terrorismo o incluso la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que fue la última inclusión incorporada en este sistema. El objetivo, pues básicamente es ese, prevenir y diseñar un sistema que nos permita identificar diferentes situaciones que se salgan de la normalidad del negocio, del transcurrir de sus transacciones y poder con esto prevenir que se nos infiltren dineros ilegales provenientes de diferentes actividades ilícitas. Para entender un poco más del sistema, tendríamos que comprender entonces qué es lavado de activos. En una definición muy simple, el lavado de activos no es más que incluir dentro de la economía de cualquier país dineros que vengan provenientes de actividades ilícitas. Normalmente la gente lo asocia con el narcotráfico, pero es importante tener en cuenta que no es solo el narcotráfico aquellos delitos que se consideran fuente para el lavado de activos. Son muchos más delitos dentro del Código Penal e incluso colombiano, pero también a nivel internacional. Delitos como estafas masivas, lo que conocemos como captación ilegal de dinero. Eso también hace parte porque son delitos contra el sistema financiero. Los delitos contra el sector público o las finanzas públicas también. Entonces, por ejemplo, todo el tema de cohecho o corrupción, cuando yo negocio con el Estado o el Estado, se ve inmerso en temas de corrupción estatal, esto también viene a ser un delito fuente. Y hay uno muy común que es el contrabando. Entonces, el contrabando también es un delito fuente para lavado de activos. Y el último en la actualización más reciente para el sistema fue la evasión fiscal. Entonces, una persona que comete evasión fiscal y ese dinero que gane a través de esto, lo utilice para hacer compras normales en nuestra economía, ya se puede considerar como lavado de dinero. Entonces, es importante tener en cuenta que no es solo el narcotráfico, sino cualquier situación donde nuestra compañía se vea involucrada en recibir algún dinero proveniente de estas actividades ilícitas. Básicamente, ese es el lavado de activos. Y lo que buscamos con el sistema es prevenir que se hagan ese tipo de operaciones o que ese dinero ingrese a nuestra organización. Ricardo, ¿y hay algún sector en especial que sí o sí necesite implementar Sarlav? Sabemos que, bueno, tú me estás contando que en realidad en cualquier tipo de negocio puede ocurrir el lavado de dinero, pero tal vez hay un top de empresas o, perdón, de sectores que puedan ser más propensos a este tipo de riesgos. Bueno, pues si analizamos un poco la historia, principalmente en Colombia, el sector financiero es el sector que más tiempo lleva con estos sistemas. Entonces, a ese se le conoce como el Sarlav directamente, y desde ahí partió todo lo que es la normatividad vigente que aplica para diferentes sectores de la industria. Sobre el año 1998, con la crisis financiera, apareció precisamente estos sistemas de administración de riesgos y se empezó a implementar obligatoriamente para el sistema financiero. Todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o en otros países la Superintendencia de Bancos están obligados a cumplir con este sistema. No obstante, hace aproximadamente unos ocho o siete años para acá se ha venido abriendo la cobertura de este tipo de obligatoriedad. ¿Por qué se da esto? Porque claramente los delincuentes empezaron a permear otras economías. Entonces, como el sector financiero es el que más controles tiene para evitar esta situación, empezaron a incursionar, por ejemplo, el cambio de divisas, el mercado cambiario, el mercado de exportación, la minería, mercado de minería, y también en diferentes sectores de la industria. Razón por la cual actualmente en Colombia es obligatoria para todos estos sectores dependiendo un tope de monto, un nivel de ingresos anual que determina que esto se vaya dando. Aproximadamente una empresa que tenga 5 mil millones de pesos colombianos al año en ingresos, que aproximadamente es como, si mal no estoy, 1.200.000 dólares más o menos, con este tipo de ingresos ya las personas deben implementar, las organizaciones deben implementar un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos. También es importante tener en cuenta que estos sistemas, aparte de su obligatoriedad, cualquier empresa que desee y quiera implementar como buenas prácticas lo puede hacer también. Y es importante conocer los beneficios de este sistema para poder entender por qué es importante y qué es lo que realmente le va a favorecer a una organización que implemente el sistema. ¿Y podríamos mencionar alguno de los principales beneficios que estás contando? Claro que sí, Nicole. Como todo sistema de riesgos, lo que nos va a permitir es prevenir, es decir, antes de que ocurran los hechos, poder nosotros actuar e implementar medidas o controles mitigantes que permitan que no suframos. El lavado de activos tiene algo muy particular comparado con los otros riesgos que se manejan en la industria o que se administran incluso en el sector financiero. La particularidad de este es que el impacto es muy alto. El impacto donde se materializa el riesgo de lavado de activos prácticamente lleva a liquidarla a una organización, a cancelarla totalmente, pero adicionalmente a cárcel para los representantes legales, cárcel para las personas involucradas dentro del proceso de la organización y que haya fallado, y también, pues, obviamente, cursos pecuniarios contra estas personas, ya que también le van a ir a quitar su patrimonio. Entonces, es a ese nivel de delicado el sistema. Entonces, lo importante, y hay que hacer la diferenciación. En un riesgo operativo, tú puedes perder dinero en alguna materialización, pero digamos que esto lo puedes recuperar en la operación. En el lavado de activos, lo principal que se afecta es la reputación de la compañía. Entonces, al verse afectada la reputación, pues, básicamente, ya es inviable y es muy difícil poder salir de esa situación. Partiendo de este hecho, uno de los beneficios que nos permite el sistema es prevenir que ese impacto se vaya a materializar de esa manera. ¿Cómo? Minimizando la probabilidad de ocurrencia. Porque realmente, en el lavado de activos, acciones o controles mitigantes para ese impacto es muy complicado. Pero si atacamos la probabilidad de este riesgo, entonces podemos evitar que esas cosas ocurran en nuestra organización. Entonces, uno de los beneficios más importantes es mitigar esa posibilidad de que nos vaya a ocurrir un evento de lavado de activos. Lo segundo es que nos va a permitir no solamente prevenir este riesgo, sino conocer cómo es el comportamiento de nuestro mercado. Porque a través de la implementación del sistema debemos implementar, valga la redundancia, un algo estadístico que nos permita conocer el comportamiento transaccional de la industria. Podernos comparar cómo está operando nuestra industria y qué parte del mercado está abarcando en el sector que se desempeña. Esto es muy importante porque nos va a permitir también conocer el contexto no solo nacional, sino internacional de nuestra actividad económica. Y qué tan riesgosa es hacia el lavado de activos o financiación del terrorismo. También nos va a permitir conocer los lugares donde opera nuestra compañía y también, obviamente, el nivel de riesgo de esos lugares en función del lavado de activos. Como tercera medida, y que es lo que estamos ahorita implementando actualmente en los sistemas de riesgo, es conocer no solamente cómo funciona la compañía, sino qué podría pasar a futuro. Lo que conocemos como riesgos emergentes. Entonces, poder identificar diferentes situaciones antes de que ocurran y qué impacto podría tener en la organización. En el tema del lavado de activos es importante, por ejemplo, en este momento está cambiando el gobierno. El gobierno en curso, el gobierno nacional en Colombia, está surgiendo un cambio. Y cuando pasa esta situación, los grupos al margen de la ley empiezan también a tener un comportamiento diferente. Entonces, ¿qué tanto ese impacto nos va a poder a nosotros afectar como industria? Eso es lo que busca el sistema y el beneficio que va a tener es prevenir, principalmente, que se materialicen esos riesgos. Perfecto, súper claro, Ricardo. Ricardo, ahora adentrémonos un poco en el tema de SARLAF. Para poder implementarlo, primero necesitamos conocer cuáles son los riesgos asociados a SARLAF. Tú ya has mencionado los riesgos emergentes dentro de los principales beneficios que te da este sistema, pero ¿podríamos mencionar todos los que existen? Bueno, Nicole, te cuento que es una llama muy amplia de riesgos asociados, pero la norma nos ha definido algunos específicamente. Los principales, ¿no? Es correcto. Digamos que esos riesgos abarcan un gran número de posibilidades y que atacando o más bien administrando ese tipo de riesgos, pues vamos a tener un control sobre el sistema. Vamos a hablar, ya he mencionado dos en lo que hemos conversado, pero vamos a empezar por uno que es importante, que es el riesgo legal. El riesgo legal es uno de los riesgos asociados a nuestro sistema de SARLAF precisamente por el cumplimiento que hay que darle a nivel normativo. ¿Y por qué? Porque este tipo de riesgo, el lavado de activos, va muy asociado con el Código Penal y las leyes de cada uno de los países. A nivel internacional, nosotros nos regimos principalmente por las recomendaciones del GAFI. En temas de lavado de activos, ellos son los que dan como las pautas para nosotros desarrollar los sistemas. El cumplimiento de acuerdos internacionales de los países nos da la obligatoriedad de cumplir la norma. Entonces, el riesgo legal viene siendo todo el conglomerado de lo que pudiera pasar por incumplimiento de la norma, pero también por las situaciones en que se vea inmersa la compañía si se ve involucrada en alguna actividad o en alguna transacción asociada con el lavado de activos. Entonces, primero a tener en cuenta, el riesgo asociado es el riesgo legal. Otro riesgo importante para tener en cuenta es el riesgo reputacional, como ya lo había indicado anteriormente. Este riesgo es muy importante para nuestra organización. Y si se materializa por lavado de activos, así sea con una noticia falsa, por ejemplo, esto nos puede ocasionar grandes pérdidas económicas y también afectar nuestras relaciones comerciales. Entonces, es muy importante tener mapeado dentro de nuestro sistema qué tanto podemos estar inmersos en un riesgo reputacional. Cuando se habla de lavado de activos, el solo rumor puede afectar muchísimo una compañía. Entonces, por eso es importante saber qué se comunica, cómo se comunica y qué tanto se está hablando de nuestra compañía en el exterior. Qué imagen reflejamos a través de este nivel de riesgos. Entonces, es otro de los factores importantes. Y un tercer factor importantísimo o riesgo asociado es el riesgo de contagio. ¿Por qué el riesgo de contagio? Porque el riesgo de contagio en nuestro sistema de lavado de activos es muy importante, ya que si se materializa ese riesgo con alguno de nuestros clientes, alguno de nuestros proveedores o alguna de nuestras contrapartes en general, incluso nuestros empleados, nuestros accionistas, indirectamente nuestra compañía se va a ver afectada porque se va a ver involucrada en un proceso de lavado de activos. Y esto va a conllevar precisamente a la materialización de pérdida de imagen o riesgo legal. Se va conectando con los otros riesgos asociados que hemos mencionado. Estos tres riesgos asociados nos enmarcan, como te decía, un universo de riesgos que va a verse afectada a la compañía. También indiqué antes el principal riesgo que tenemos es que la compañía se vea o tenga que cerrar, ya sea por una decisión judicial o porque definitivamente el daño reputacional fue tan grande que las ventas inmediatamente fueron al piso o porque nos veamos involucrados o incluidos en una lista de control, como la lista OFAC, más conocida como la lista Clinton, e inmediatamente se cierren nuestras puertas comerciales y no podamos seguir operando. Digamos que entonces, para resumir, tenemos como riesgo asociado el riesgo legal, el riesgo reputacional y el riesgo de contagio. Y dentro de estos tres riesgos asociados, pues viene una amalgama de riesgos de bajo que nos impacta directamente a nuestra organización y que son los que debemos controlar a través de nuestro sistema. Y Ricardo, si nosotros queremos empezar a implementar el sistema de SARLAF en nuestras organizaciones, ¿por dónde tendríamos que partir? Lo más importante y que yo siempre hago en cualquier organización donde esté asesorando para la implementación de un sistema de riesgos es el conocimiento, tanto del entorno externo de la compañía como de su funcionamiento interno. Cualquier sistema de administración de riesgos y mucho más este sistema, debe conocer realmente qué hace la compañía, cómo lo hace la compañía, pero también cómo lo hace la industria, porque esto nos va a permitir comprender cuál es el mejor sistema que se puede adaptar a cada una de las compañías. Si bien hay mucha teoría sobre la implementación de un sistema de prevención de lavado de activos, es importante comprender que cada sistema es como una camisa hecha a la medida. Es decir, yo no puedo tomar un sistema ya montado en una compañía e implementarlo en otra como simplemente cambiar de camisa de una compañía a otra. No, primero debo hacer el estudio de esa compañía para poder basar a la medida. Una vez ya conozca la compañía y sepa de cifras de riesgos mapeados a nivel global, de riesgos mapeados a nivel interno, debo empezar a cumplir con mis etapas. ¿Y cuáles serían las etapas del sistema? La primera es la identificación de riesgos. ¿Cómo yo identifico los riesgos? A través de ese conocimiento que indicaba anteriormente. Una vez conozco, yo puedo empezar a identificar esos riesgos. La identificación de riesgos debe involucrar particularmente varias áreas de la compañía. Las áreas que representen un mayor riesgo para el lavado de activos. ¿Cuáles son estas áreas? Aquellas que están en contacto directo con nuestras contrapartes, por ejemplo. Llámese el área de desarrollo humano, gestión humano, recursos humanos. Es un área importante porque es la que tiene contacto con nuestros empleados directamente. El área de compras, que está siempre ligada con nuestros proveedores. Entonces, tiene contacto frecuente con nuestros proveedores. El área comercial, que tiene contacto directo con nuestros clientes. Cada una de estas áreas que tenga una relación importante con cada una de nuestras contrapartes, son las que nos van a permitir hacer una identificación de riesgos clara, porque son los que conocen el día a día, saben el comportamiento normal de nuestros clientes, saben cómo se mueven, dónde se mueven, cómo compran, dónde venden, cuáles son sus ingresos, cuál es su comportamiento transaccional. Entonces, a través de estas áreas podemos hacer una identificación de riesgos muy importante. Una vez tenemos un inventario de riesgos, viene la segunda etapa de nuestro sistema, que es la evaluación de esos riesgos. Para la evaluación de los riesgos hay diferentes metodologías. Normalmente, cuando una compañía está implementando un sistema por primera vez, pues no contiene mucha información estadística para poder medir los riesgos. Entonces, lo que se busca con esto son modelos o estrategias o técnicas cualitativas para la medición de riesgos, que bien las podemos hacer a juicio de expertos o otras técnicas que existen actualmente para hacer esa labor. Digamos que esa es la parte más técnica del sistema y es la medición de los riesgos. Es muy importante tener una muy buena medición de los riesgos. No basta con tener una buena identificación si yo no voy a hacer una buena medición. ¿Por qué? Porque a través de esa medición yo voy a identificar cuáles son las áreas donde mayor riesgo en mi compañía pueda presentar. Yo, una vez se hace esto, también es importante identificar los factores de riesgo o fuentes de riesgo. En ese mismo momento, cuando yo estoy identificando mis riesgos y yo estoy evaluándolos, debo entender y comprender cuáles son esos factores de riesgo. Nosotros nos movemos en cuatro factores fundamentalmente, que son los clientes, perdón, las contrapartes que incluyen no solo los clientes, sino proveedores, clientes, empleados, accionistas y todos aquellos que tengan una relación o vínculo contractual con la compañía. ¿Serían los stakeholders? Sí, también se conocen como los stakeholders, partes interesadas, ¿cierto? Que tienen un impacto directo en relación comercial o transaccional o legal. Claro. Una vez conocido nuestra fuente de riesgo contra partes, venimos a ver productos, nuestros canales de distribución y también las jurisdicciones, es decir, donde operamos como compañía. No solamente donde está físicamente ubicada nuestra empresa, sino también donde estamos distribuyendo nuestros productos. Todo este conjunto de conocimiento nos lleva a identificar los factores de riesgo. Por ejemplo, en una compañía industrial, otro factor de riesgo sería las materias primas. Hay materias primas que tienen diferentes controles. En el ejemplo claro de la industria farmacéutica, pues muchas de esas materias primas son utilizadas para los cultivos ilícitos. Entonces, ahí hay una fuente de riesgo importante la cual debemos cuidar y controlar también. Y así en cada una de las compañías donde nosotros analicemos, debemos identificar esos factores de riesgo o esas fuentes de riesgo que nos van a permitir tener un sistema efectivo y eficiente. La tercera etapa en nuestra implementación básicamente son los controles. Una vez yo tengo identificado mis riesgos, los tengo medidos, yo puedo venir a hacer unos controles. Esos controles lo que me van a buscar es mitigar esos riesgos. Buscamos con esos controles que el riesgo no se vaya a materializar y normalmente en la obra de activos los controles deben ser detectivos y preventivos. Debemos evitar los controles correctivos. ¿Por qué? Porque claramente si ya se materializa el riesgo de la obra de activos, pues lo que habría que corregir es muy poco. Ya sería mitigar el impacto. Entonces, nos enfocamos en esos tipos de controles y viene la cuarta etapa, que es el monitoreo. Una vez ya tengo mi sistema funcionando, mis controles implementados, periódicamente voy evolucionando con el sistema y mirando cómo se hace una mejora continua de su funcionamiento. Dentro de toda la implementación del sistema, si nosotros hacemos esto que acabo de indicar, estas cuatro etapas, que para resumir serían identificación, medición o evaluación, control y monitoreo, ya podríamos tener un sistema funcionando. Pero aquí es muy importante tener en cuenta y que muchas compañías cuando implementan estos sistemas piensan que solamente basta con tener un formulario de conocimiento de un cliente como control o consultar unas listas restrictivas y realizar unos reportes a las entidades establecidas. Pues déjame decirte que lo más importante para mí en un sistema es su monitoreo. ¿Qué quiere decir esto? Las señales de alerta que yo tenga implementadas para poder identificar de una manera preventiva una situación inusual que me pueda llevar a una operación sospechosa y que me pueda llevar a ese reporte final. Entonces, no basta solo con conocer nuestro cliente, como muchas personas consideran que es sobre el sistema, sino que adicional a eso tenemos que tener señales de alerta implementadas para poder identificar estas circunstancias o estas situaciones que nos lleven a reportar operaciones sospechosas. Entonces, básicamente, toda esta amalgama de cosas nos lleva a tener implementado el sistema en nuestra organización. Ricardo, como mencionas que el monitoreo es la parte más importante, ¿cuál es la periodicidad que tendría que tener todos los días, todas las horas o cada cierto tiempo se tiene que hacer el monitoreo? Bueno, el monitoreo hay que partirlo en dos. El monitoreo a los controles o el seguimiento periódico a los controles se puede hacer trimestral, semestral o anual dependiendo del nivel de riesgo que mitigan esos controles. Entonces, si el riesgo que mitiga es un riesgo que consideramos muy alto, pues va a tener un monitoreo más frecuente a un riesgo que tenga algo bajo. Otra cosa importante aquí es que todos los riesgos se deben monitorear. Hay sistemas donde nos olvidamos de los riesgos bajos y no los monitoreamos y no sabemos si realmente continúan en ese nivel bajo o hay circunstancias que me puedan elevar ese riesgo, tanto el riesgo inherente como el riesgo residual de mi control. Porque simplemente de verlo bajo como que me olvido y solo me enfoco en los que tenga altos o medios o los que yo considere superiores. No, la idea del monitoreo es hacerlo integral a todos los riesgos identificados y a todos los controles implementados. Lógicamente lo que varía es la periodicidad, que es tu pregunta. Esa periodicidad la vamos a dar dependiendo del nivel de riesgo. Entonces, si es un riesgo bajo, lo recomendable es cada año o cada dos años hacerle su seguimiento para ver cómo está su comportamiento, pero no dejarlo y nunca volverlo a monitorear. Eso por ese lado. Pero el monitoreo de señales de alerta, ese sí debe ser permanente. Debe ser diario, semanal, mensual. Y pues debo ayudarme con herramientas tecnológicas que me permitan estar en constante monitoreo de mis terceros, de mis transacciones, de mis operaciones, para poder identificar cosas que se salgan de la operación normal o estadísticamente un comportamiento que conocemos como normal. Cuando se sale de esos parámetros que establecemos, entonces nos va a disparar una señal de alerta. Es importante tener en cuenta esa diferenciación del monitoreo. Ricardo, una pregunta que imagino que muchos de nuestros oyentes estarán haciendo es, ok, tengo estas cuatro etapas que voy a empezar a implementar. ¿En cuánto tiempo puedo tener ya implementado todo mi sistema de SARLAB? Obviamente con un monitoreo constante, como estás contando, pero ¿en cuánto tiempo podría tener ya armado todo? Bueno, Nicole, esa es una pregunta difícil. Va a depender de cada una de las compañías. No es lo mismo implementar un sistema en una compañía multinacional a una compañía pequeña. Para eso es la etapa de conocimiento que debemos establecer. Pero de acuerdo con mi experiencia, un sistema funcionando óptimamente, de lo más pequeño que se pudiera tener, con sus señales de alerta y su monitoreo, podría aproximadamente entre un año, año y medio, estar ya en operación. Cuando uno hace la documentación del sistema, si es solo documental, eso no lleva más de cuatro o cinco meses. Pero para que el sistema realmente funcione, para que yo lo vea operando, para que empiece a rendir sus frutos, debe llevar más o menos un año y seis meses. Para que un sistema sea maduro, que realmente yo diga, este sistema es efectivo, aproximadamente entre dos años y medio, tres años ya el sistema, yo puedo decir, ahora sí lo tengo implementado, ajustado a mi compañía. ¿Por qué? Porque cada una de estas señales de alerta, se deben ir ajustando en la medida de mi comportamiento. Al principio puede que esas señales, no ataquen realmente el foco que yo quería, o que se comporten de la manera como yo no esperaba, y hay que irlos alineando estadísticamente, hasta conseguir, pues digamos, ese equilibrio entre la efectividad, y la eficiencia de nuestro sistema. Y eso claramente, solamente funciona en la medida de, que vamos ajustando periódicamente nuestro sistema, hasta que ya podamos decir, nuestro sistema funciona de una manera adecuada. Perfecto. Entonces, ya tenemos más o menos claros los tiempos, que nos podría tomar, implementar este SARLAF en nuestras organizaciones. Ricardo, se nos está acabando el tiempo, y quisiera hablar un poquito de, ¿qué consejos podrías darle a esas personas, que están empezando a implementar SARLAF, desde tu experiencia? ¿Algunas buenas prácticas que podrían implementar en sus organizaciones? Ok. Bueno, como buenas prácticas, yo recomiendo mucho, y como ya lo indiqué antes, lo primero es conocer bien, cuál es el objetivo de nuestro sistema, y cuál es la clave de nuestro sistema. Si solo queremos cumplir una norma, o si de verdad queremos que nuestro sistema funcione, y le dé valor agregado a una organización. Partiendo desde ese hecho, nosotros empezamos a diseñar nuestro sistema. Como segunda medida, es importantísimo conocer nuestra compañía, pero no solamente la compañía, sino el entorno, en el cual se desenvuelve la compañía, a nivel nacional e internacional. Saber cuáles son esas mejores prácticas, para prevenir el lavado de activos en ese sector, porque cada sector, tiene unos riesgos muy particulares. Entonces, claramente, el principal tip, o la principal clave, es que no pensemos que un sistema se puede adaptar a cualquier compañía, sino que hay que elaborarlo y construirlo, con bases sólidas desde el conocimiento. Y eso nos va a permitir, tener un sistema muy, muy óptimo, en cada una de las empresas. Como tercera medida, pues en este tiempo no alcanzamos a hablar, pero la base estadística, nos va a permitir, tener una muy buena segmentación. La segmentación es una de las herramientas, que consta o que tiene el sistema, para poder diseñar, no solamente nuestras señales de alerta, sino también para poder diseñar, nuestros niveles de riesgo, y conocimiento de contrapartes. Entonces, no escatinemos en esa parte, ahí es donde deberíamos incluir, los principales recursos, es en la parte estadística, en el modelamiento de datos de la compañía, para saber con qué contamos, con qué insumo contamos, y poder realizar una muy buena segmentación de riesgo. Yo diría que esos tres aspectos, son la clave para que un sistema, funcione de una manera óptima. Buenísimo, Ricardo, muchas gracias por los consejos, muchas gracias también, por estar en este espacio, compartiendo con nosotros, tus conocimientos en el tema de SAP Lab. Ricardo, antes de terminar, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en LinkedIn? Si tienes alguna web, donde podamos hacer consultas. Claro que sí, a mí me pueden encontrar en LinkedIn, me encuentran con mi nombre, Ricardo Gómez, ahí les puedo solucionar cualquier inquietud que tengan, les puedo asesorar también, con el mayor de los gustos. De igual manera, para mí es un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, y pues, espero que sigamos en contacto. Claro que sí, Ricardo, muchas gracias, y gracias a todos nuestros oyentes, que se han quedado hasta el final del episodio, nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.